¿Cómo está el Plan Belgrano? ¿Se ha hecho algo? ¿Se avanzó algo? Se ha hecho muchísimo. Lo primero... ¿Cuánto se hizo? Lo primero, es la primera vez que existe un gobierno que tiene puesta una mirada en la región más postregada de la Argentina. Y lo innovador, en todo caso también, es que se mire la región y no provincia por provincia. La segunda cuestión es que muchas de las... de lo que forma parte del diseño del Plan Belgrano tiene su origen en proyectos de leyes que, por ejemplo, nosotros presentamos, uno de ellos, la recuperación del Belgrano Carga para el Norte, que es central para recuperar la economía, para recuperar la competitividad de nuestras economías regionales. Lo presentamos en el año 2011 con el actual gobernador Morales, lo debatimos en Tucumán, lo debatimos en Rosario, no tuvimos suerte en el Senado porque no se lo trató. Presentamos un proyecto de ley para hacer un compilado de las obras para evitar las inundaciones en las provincias del Norte, independientemente que lo apruebe la Cámara, independientemente de los cambios políticos, las obras se ejecuten. Pero hasta ahora, ¿cuánto se ha hecho del 100% del plan? ¿Cuánto se hizo? En primer lugar, contextualicemos, llevamos un año y seis meses. Estamos en plena ejecución de la recuperación de 1.600 kilómetros de vida del Belgrano Carga. Cuando lo planteamos hace un año... ¿De un total de cuánto, de 1.600? Cuando lo planteamos hace un año, no nos creían. Había muchísimo escepticismo, naturalmente, porque... Pero, José, perdón, José, lo que te pregunto es, a ver... Es clave. Es clave, digo, ¿cuánto es...? Bueno... ¿De 1.600? O sea, vos me decís que se hicieron 1.600. Hoy estamos... ¿Cuánto era el 100%? ¿16.000, 15, 20, 5... Son 36 meses, plazo final de terminar la obra de fines del 2019. Está la primera etapa en plena ejecución, más de 130 kilómetros de vías nuevas. Llegaron las 22 locomotoras, que son de las 40 que van a la provincia del Norte, en 1.000 vagones, se licitó la segunda etapa a una UTE argentino-brasilera, se le adjudicó a 1.000 millones de pesos menos de lo que estaba planificado... ¿Pero cuánto del plan Belgrano se hizo hasta ahora? Bueno, estamos hablando de lo que significa... ¿Te cuesta mucho decirme? ¿Del 100%? Y estaremos en un 20, en un 25% y... ¿Un cuarto? Y todavía... ¿El plan Belgrano? ¿Del... ¿El plan Belgrano? No, 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 para ahí. ¿El plan Belgrano, perdón? Y todavía hay... No, en general, en general. Y todavía tenemos, por ejemplo, una obra trascendente para Tucumán y Catamarca, que es la licitación de Potro del Clavillo y el Dic el Naranjal, se licitan el último trimestre de este año. Perdón, Carlos. Y va a demorar 5 años. El dato que yo tengo es que de las 15 obras que usted dice se hicieron en Tucumán, 11 eran del gobierno anterior. Eso es falso, es mentira. Tres son proyectos y una sola es la que hizo usted. No, no, eso es falso. Eso lo estamos haciendo, por ejemplo, transformamos al aeropuerto de Tucumán una obra iniciada y terminada en nuestra gestión. ¿Eso lo hizo usted o era quien? En la primera, el aeropuerto exportador de fruta fresca después de Ezeiza. Arándanos. Arándanos. Estamos ahora, estamos yendo a Termes Riondo, estamos transformando la pista después de la pista principal de Ezeiza y de Mendoza, en la tercera pista de la Argentina. El proyecto de Pélita para terminar la tercera etapa. Incrementamos el corte de las naftas con bietanol del día al 12%, creamos la mesa sucroalcolera. Tenemos 11 abordajes hoy en la provincia de Tucumán por 1.200 millones de pesos en las zonas más vulnerables de hábitat. Estamos terminando el puente sobre la ruta 38. Eso es todo Plan Belgrano. Bueno, pará, pará porque quiero ir pasando temas y aparte quiero... No, porque sabés qué pasa si no, por ahí decimos cosas que no tienen sustento en la realidad porque lo que casualmente... Aparte, José, una cosa, te digo, también está bueno para vos, te ve toda Argentina, te ve todo Tucumán, te ve todo el norte, o sea, el Plan Belgrano, entonces está bueno que estas cosas las aclare. Estamos licitando la planta de líquidos cloacales de Concepción en una inversión de 500 millones de pesos. Metete en los temas, hay mucho más para preguntarte, para conversar. Yo quiero ir metiéndote de a poco en la cuestión política argentina. A ver, de lo que se dice, y por lo menos ustedes dicen desde el gobierno, es que este gobierno es un gobierno impoluto, no hay choreo, no hay afano, no hay ninguna cuestión por fuera de la ley. Vos imaginé que ahora mis compañeros están llenos de información del gobierno pasado. ¿Vos qué le decís a los argentinos? Que dentro de 10 años, si seguimos haciendo animales sueltos, no lo vamos a tener ustedes con megacuadros ahí. Sería una tragedia. Si fuese así, aparte, me parece que en todo caso lo que el gobierno plantea es que si hay un funcionario que comete un hecho ilícito, va a la justicia. Pero sería muy extraño que no pase también. Digamos, corruptos ahí en todos los gobiernos. Y de hecho, estamos desde el principio tratando de aclarar este tema. A los políticos les cuesta mucho aclarar los temas de corrupción. No, les encanta hablar de la corrupción del otro y no del propio. Pero hay un cambio cultural. Tenemos que tener todo un cambio cultural. Digamos, la corrupción transversalmente es un problema de la sociedad. Me parece que el desafío que tenemos hacia el futuro es construir una cultura política distinta. El principio de igualdad ante la ley es central, que exista efectivamente la consolidación de un Poder Judicial independiente. A mí, Cano, yo le cuento. Hace poquito, no solo viví en Tucumán, porque estudié ya algunos años, sino que hace poquito estuve presentando un libro en Tucumán. Y hablé con mucha gente de Tucumán y de empresarios importantes de Tucumán. Y dicen que el plan Belgrano no se ha avanzado nada. A mí me cuentan exactamente lo mismo. Y que justamente el presidente lo saca del ministerio. Mire, el plan Belgrano, nosotros recorrimos las 10 provincias del norte, interactuamos con todos los gobiernos provinciales, incorporamos obras como Potrillo del Clavillo, el Naranjal, que no estaban en la órbita, en la primera etapa del plan Belgrano. Con el sector empresarial trabajamos, con el sector, pregúntale al sector, por ejemplo, vinculado a la actividad azucarera, lo que hicimos dentro del marco de la mesa azucaralcolera, desde que asumimos en este año y seis meses... El plan Belgrano está destinado a terminar en cuánto tiempo? No, el plan Belgrano forma parte de una reparación histórica que trasciende largamente los cuatro años. Pero, digamos, el objetivo que se propusieron ustedes es... El objetivo que no llegamos, y que obviamente Viñoro lo cumplirá ahora cuando asuma, es firmar un acuerdo entre el presidente y las 10 provincias, porque hay una matriz... O sea, ¿todavía no se firmó el acuerdo? No, no, porque hay una matriz. Está validado con respecto a cada una de las provincias, lo que estamos haciendo. Las prioridades, agua potable, cloaca, el segundo puente... Pero si no se hizo nada, Cano. ¿Cómo que no se hizo nada, Feynman? No se hizo nada, Cano. Te invito con una cámara y recorramos las 10 provincias del norte, ¿cómo no vamos a hacer nada? Vamos, vamos. No se hizo nada. ¿Cómo se ha resuelto todo? El puerto de Itaibateo lo saca porque... ¿Cómo se ha resuelto? Bueno, no se ha resuelto. Sí, todo el animal se ha resuelto en combi. No, no, pero estoy pensando... Después de 22 años estamos construyendo el puerto de Itaibateo. O sea, yo te voy a decir algo, porque ahora, ¿cómo le aceptaste vos a Macri, y vamos a pasar por otro tema, porque hay mucho y lo queremos aprovechar acá, no? ¿Cómo le aceptaste a Macri bajarte? Porque ahora, si viene... Vos calentaste el agua y supuestamente viene Viñolo y toma el mate. Está bien. Está bien, pero vos... ¿Cómo le aceptó Bouldrich? ¿Cómo le aceptó Martínez? ¿Cómo le aceptó el gobierno donde no especulamos desde el lugar que nos toca actuar? Y obviamente tenemos que tener en Tucumán, como en La Rioja, como en la provincia de Buenos Aires, un resultado electoral que... Bueno, pero eso... Yo quiero decir una cosa más, señor Martínez. Yo creo que, no conozco el caso del plan Belgrano, pero que está bien que un ministro renuncie para hacer campaña. Porque hemos otros casos donde aprovechaban los recursos del Estado para finalizarse la campaña. Eso es una decisión presidencial. No es de Cano, no es que él quiso renunciar. Si era por él, no se iba. Eso fue con el ministro de Cano. Es una orden del presidente. ¿Cómo me puede plantear que una decisión la tomamos los tres candidatos con el jefe de gabinete? No, señor. Por favor. No, señor. La decisión la tomó el presidente de la República. Si era por usted, usted se quedaba atornillado donde estaba. No es así, está equivocado. La decisión fue del presidente de su salida. Tener una información de la doña, Feynman. Bueno, puede ser. Es posible que algún ministro me haya mentido. Seguramente. Seguramente debo tener alguna fuente en casa del gobierno que esté equivocada. Con el jefe de gabinete. La orden fue del jefe de gabinete. ¿Cómo te lo piden? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Quién te lo pidió? ¿Macri o Marco Peña? La decisión fue consensuada entre Esteban Bullrich, Julio Martínez, nos reunimos y después le comunicamos al jefe de gabinete. Mentira, eso no es así. No, mentira. Es así, Feynman. La verdad, en serio, Cano, no me gusta que me mientan. A mí tampoco. La decisión fue del presidente. Y el jefe de gabinete no suya. Hay una decisión política de este gobierno de marcar una diferencia con el gobierno anterior. No suya. Formo parte del gobierno. Si nosotros criticamos a los ministros que eran candidatos, no podemos nosotros reeditar. Hay un problema. Porque yo te acuerdo con...